Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestras entrevistas con Estereofónica.com. Hoy nos tenemos un gran invitado porque llega un trío que nos presenta algo bastante innovador, que mezcla las guitarras, la batería y las líneas de bajo. Y para recordarnos que este mercado está inundado de diferentes estilos y géneros, pero ellos llegan a presentarnos algo realmente genial para que ustedes los conozcan. Y nos acompaña el día de hoy, Guillermo. Hola, Guillo. Muy, muy, muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, Maritza. Y hola a todos en Estereofónica. Un gusto estar aquí saludándolos. No, muchísimas gracias por estar aquí. Hay algo que me pareció genial porque desde el nombre, la pandemia para todos fue algo complejo para muchos de los estrés, pero para ustedes fue ese nacer en medio de esta pandemia. Tú estuviste escribiendo muy creativo y desde allí nace Astras. Cuéntanos un poco de este proyecto. Pues, como bien lo has dicho, esto nace en el primer encierro del año pasado. Y en ese tiempo, pues, ya no sabía qué más hacer porque como no sabía tanta incertidumbre, no sabíamos si esto iba a durar dos semanas. Y bueno, pues, ya ha pasado un año. Bueno, como que me ponía a hacer proyectos y en una de esas semanas donde dije, bueno, ¿qué más hago? Dije, pues, creo que es el momento para, bueno, no es que yo hubiera tenido todo el tiempo libre, ¿no? Sino que tenía un poco más de tiempo libre. Entonces, me puse a escribir y se empezó a poner como interesante. Entonces, empecé a grabar y llegó un punto donde dije, necesito la ayuda de alguien que toque mejor otros instrumentos que yo. Entonces, acudí a Carlos, que es un gran amigo de hace un millón de años. Y se le dio forma a esto y empezó a agarrar como importancia. Y cada vez que yo me metí aquí en el estudio, pues, era sumamente gratificante sabiendo que iba a salir algo para poder compartir con él y poder crear canción, ¿no? Y eso fue como lo más lindo de todo y yo creo que ambos nos empezamos a entusiasmar ya como más o menos en junio. Cuando estábamos ya con todo el motor puesto, ¿no? A todo dar diciendo, vamos a hacer esto una realidad y vamos a hacer un disco, un trabajo, ¿no? Y inicialmente iba a salir el año pasado, curiosamente, pero no quisimos precipitarnos y dejamos como que todo saliera de la mejor manera posible. Claro. Nada más el nombre que si nos vamos al hinduismo, que es esta religión politeísta originaria de la India, el astra surge de allí como un arma sobrenatural. ¿Por qué tomar esto para el nombre del grupo? Pues yo creo que somos un tanto místicos, algunos más que otros, y creo que la vida espiritual de cada uno es bastante privada, pero yo en lo personal pues soy como bastante espiritual para no ir más lejos, ¿no? Y esto nos llamó la atención dándole un sentido un poco, una interpretación propia, más no como un significado o una traducción literal. Y fue pues que el arma no fuera, el astra fuera la banda y en vez de arma fuera como un vehículo para llevar a cabo nuestro mensaje, ¿no? Y transportarlo y llevarlo a todas las personas que quieran escucharlo. Y fue como la que más nos caló, ¿no? Había, hay, astra tiene muchísimos significados, entre otros es estrella y pues el espacio es algo también que nos ha fascinado, ¿no? Y nos ha llenado de curiosidad. No, y que ustedes arrancan con toda, a mí la verdad me gustó mucho Fake News, que es este sencillo. Y si vamos a como el significado de este negocio, de la información falsa que hoy en día se ha vuelto, digamos que no es tanto tendencia, pero sí lo vemos bastante. Háblanos un poco de esta técnica. Sí, como lo has dicho, se ha vuelto un negocio. Y pues investigando un poco sobre el tema, porque no me gusta como indagar y meterme como en esos laberintos absolutamente interminables que hay en la web, ¿no? Creo que trato de tener como mucho control en cuánto, cuánto tiempo le dedico y en dónde me meto. Pero investigando encontré muchas cosas, bueno, un poco preocupantes, ¿no? Y hay varios sites que se encargan de crear estas noticias, ¿no? Y difundirlas, yo creo que para simplemente crear tráfico en la red, ¿no? Y distorsionar un poco la realidad. Y esto nos llamó mucho la atención, ya que se disparó muchísimo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, el tema de, pues, político, y en la mitad de la pandemia fue como muy evidente. Y dijimos, no, pues hay que hacer un llamado de atención, ¿no? Y decirle o comunicarle a las personas que está bien buscar las fuentes, ¿no? Y cuestionarse un poco y no comer todo entero que te dice, pues, cualquier persona o cualquier publicación, ¿no? No, y eso que tú dices es bastante cierto porque es lo que vemos como más en tendencia hoy en día. Y también por el hecho del click, ¿no? El título a veces te llama la atención, pero cuando ingresas es algo totalmente diferente. Y solamente por ese click me parece genial que ustedes toquen este tema. Tú mencionabas que te encuentras en Estados Unidos. Tus otros compañeros aquí en Colombia, ¿cómo ha sido este acercamiento con la música para la parte de creación? ¿Cómo van a seguir trabajando de ahora en adelante? Bueno, dos de nosotros vivimos en los Estados Unidos y Carlos es el único que vive en Bogotá. Estamos, de todas maneras, estamos en este momento en sitios diferentes, ¿no? O sea, se encuentra en Arizona. O sea, estamos a unas cinco horas más o menos en auto. Pero eso no es nada, pues, estando aquí, pues, uno está acostumbrado a conducir tanto tiempo y eso. Entonces, no, no es como problema. Y las cosas se están moviendo como de una manera muy rápida y esperanzadoras. Continuamos trabajando de esta manera. No hemos parado de componer porque, pues, ya estamos haciendo el segundo disco. Pero el plan es, en un par de meses, Sac se devuelve a Los Ángeles, ya como tener Los Ángeles como base, como era antes, él antes vivía aquí. Se devuelve en un mes, más o menos. Y eso nos va a permitir, pues, estar más cerca. Y Carlos, pues, viene en un par de meses para empezar toda la parte de ensayos y preparación del en vivo para poder, cuando ya se abran las puertas y poder hacer presentaciones, pues, llevar a cabo el plan de tours, ¿no? Que es algo que se ha estado explorando en diferentes territorios. Y, pues, eso nos tiene muy contentos. Igual, nos hemos reunido, Sac y yo, varias veces aquí en mi estudio para solidificar esa parte como rítmica, esa base rítmica. Pero igual hoy no creo que haya ningún problema con, digamos que el 70 u 80% de las bandas o artistas que a mí me gustan, todos viven en partes diferentes. Simplemente se reúnen a la hora de crear. Todo se puede hacer hoy en día, pues, como lo estamos haciendo tú y yo, hablando así tranquilamente, en dos países totalmente diferentes, desde países totalmente diferentes. Y es como el contacto físico, ¿no? Que tanto, que tanto, tanta falta nos hace y, pues, que es un poco necesario, ¿no? Porque como humanos somos seres absolutamente sociales. Entonces, pero sería eso, como te digo, en un par de meses juntos ensayar y preparar un show, de pronto votar alguna de las canciones que no estén en estos CPs que salen este año, sino algo que venga en el próximo disco y preparar, pues, como sorpresas, ¿no? Genial. Pero si nos vamos por el lado de esta creación que ustedes han venido realizando, ¿cuál es ese objetivo para llegar a la audiencia? ¿Cómo ustedes quieren que tomemos o qué mensajes nos quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo de hacer? Pues, yo creo que es simplemente, es abierto a interpretación de cada quien, pero lo que queremos decir es, aquí estamos, viene con una descarga de energía, pues, bastante importante, diría yo, ya que, pues, los tres somos músicos con una trayectoria bastante envidiable, y experiencia, no voy a decir de cuántos años, y tenemos, digamos, que todo ese bagaje y conocimiento como represado para poder transmitirlo con nuestro propio proyecto, ¿no? Y es simplemente como disfrutar y cada quien, pues, lo toma como quiera, ¿no? Como sabes, las canciones, pues, tienen un significado para las personas que las escuchan y otro totalmente diferente para el que las escribe. Entonces, yo creo que lo que queremos decir es que aquí estamos y estamos para quedarnos un buen rato. No, y totalmente de acuerdo en cuestión. Además, ¿cómo se percibe esa experiencia? A mí, en serio, para arrancar con toda, me encantó cómo se escuchan fake news. Se deja, o sea, como relajante, pero a la vez tiene como poder, ¿sí? Entonces, es muy interesante, y si esto fue apenas el comienzo, yo no me imagino que se vendrá más adelante. Vi también ahí, mirando el canal de YouTube, un tributo ahí, sí, sí. Me pareció también genial. Sí, eso fue una cosa que justamente salió el año pasado, pero no es bajo Astra, sino un pseudoproyecto que nació paralelo a Astra, que duró lo que duró el tributo ahí, sí, sí. Fue básicamente un ejercicio, se llamó Gaia, ¿no? Y como sabes, Gaia es la tierra, la madre tierra. Y éramos Carlos y yo, pero otro cantante, no era Zach, era un cantante que se llama David Stewart. Y eso lo hicimos porque nos llamaron para ser parte de un tributo a los 40 años del Back in Black de ACDC, que estaba organizando Dash Radio aquí en los Estados Unidos, y se nos dio la oportunidad y dijimos, pues hagámosla. Y fue la primera vez que empezamos como a entender cómo funcionaría este tiempo hasta que se abrieran las puertas para poder tocar. Entonces, hacer algo como en streaming y como una grabación, cada uno desde las casas, todo se hizo con iPhones, ¿no? Yo grabé lo mío con iPhone, bueno, pues el video, ¿no? El audio, pues lo grabé aquí en el estudio y de la misma manera, pues puse un tripo de aquí, otro acá y empecé como a jugar con eso y cada uno hizo lo mismo. Y después se editó para que quedara algo un poco diferente y no como algo muy plano, ¿no? Pero... No, y la magia, la tecnología. Exacto. No, se vería como si fuera de esa manera, lo que estuvieran ahí como los tres en el estudio. Lo mágico. Sí, en tres ciudades diferentes. Bueno, David sí vive en Los Ángeles, pero nunca nos vimos para hacer esto. Todo fue internet. No, y muchísimos éxitos en serio. Me encantó. Voy a estar ahí súper pendiente, apoyando todo lo que ustedes vengan haciendo. Y, pues, una invitación también para que estén conectados con Astra y que vean fake news. Muchas gracias, Maritza. Y llámelo. Muchas gracias, Maritza, y a toda la gente de Estereofónica por brindarnos este espacio. Encantados de poder compartir con todos lo que estamos haciendo y ojalá les guste lo que estamos haciendo y nos puedan... Somos un poco activos en... Digo, un poco, por ser modesto, pero somos activos en las redes sociales. Nos pueden mandar un mensaje y nosotros, pues, estamos ahí pendientes. Nos pueden encontrar como AstraBandOfficial, con doble F, porque es en inglés. Y cualquier pregunta, comentario, bienvenido. Ok, y para terminar, un saludito, pues, a la audiencia Estereofónica, que no se pierdan la entrevista. Y una vez más que estén ahí conectados con fake news. Claro. Hola, amigos de Estereofónica. Soy Guillo de Astra. Gracias por escucharnos. Y no se olviden de darle play a fake news. ¡Gracias!